¿Todo preparado? Vamos a comenzar a entrenar. Encuentra un lugar donde puedas estar en calma y prestar toda tu atención a los ejercicios que vamos a hacer. Encuentra una colchoneta o una manta gruesa y túmbate sobre ella. Hazlo sin contraer el cuello ni los hombros. Túmbate con las rodillas flexionadas, la planta de los pies en el suelo, piernas juntas, pies juntos, brazos extendidos a los lados del cuerpo con el antebrazo cerca del glúteo y los codos hacia afuera. Recuerda que tanto en pilates como en tu día a día, si deseas mantener una buena postura, debes proyectar la cervical, abrir el pecho y mantener la pelvis neutra. Eso es, dejando el lumbar apoyado en la colchoneta suavemente. Para saber más sobre esto, puedes dirigirte al próximo vídeo que vamos a publicar. Además, cada vez que sueltes el aire, vamos a centralizar. Centralizar es bajar los hombros lejos de las orejas, cerrar costillas, meter parriga hacia adentro y juntar piernas. Muy bien, comencemos el entrenamiento. Lleva los brazos al techo, inspira, ve atrás soltando el aire y realiza un círculo alrededor. Al techo, inspira. Atrás, suelta el aire y centraliza. Lleva manos hacia las caderas y al techo de nuevo, inspirando. Suelto el aire atrás, cierro costillas, hago un círculo alrededor, inspiro al techo. Suelto el aire atrás y cierro costillas, círculo alrededor, al techo, inspiro. Suelto el aire atrás, siento el estiramiento de los brazos y hago círculo alrededor, al techo, inspiro. Cambio el sentido, manos a las caderas, círculo hacia arriba y subo brazos al techo, inspirando. Suelto el aire hacia las caderas, suelto el aire haciendo círculo y apoyando la espalda, al techo, inspiro. Suelto el aire a las caderas, centralizo mientras hago el círculo y subo al techo, inspirando. Suelto el aire hacia las caderas, cierro costillas haciendo el círculo y sube al techo, inspira, hombros lejos de orejas. Manos a las caderas, suelto el aire haciendo el círculo, inspiro al techo. Suelto el aire, manos a las caderas, círculo alrededor y sube los brazos de nuevo. Ahora, coloca los brazos, una mano detrás de otra, detrás de la cabeza. Inspira y al soltar el aire, lleva la barbilla a la garganta. Sube la cabeza, estira tu cuello por atrás y baja despacio la espalda hasta apoyar la cabeza en el suelo, inspirando. Suelta el aire y sube la cabeza y sube los homóplatos. Usa tus manos para alargar el cuello por atrás y baja la cabeza con la espalda totalmente apoyada en el suelo. Toma aire. Suelta el aire, sube la cabeza, abdomen adentro, hombros lejos de las orejas y bajo la cabeza, inspirando. Suelta el aire, suelta el aire, cabeza arriba, homóplatos arriba y baja despacio la cabeza con la espalda totalmente apoyada, inspira. Sube la cabeza soltando el aire, usa tus manos para alargar el cuello por atrás, baja la cabeza, inspirando. Sube soltando el aire, hombros lejos de las orejas, abdomen hacia adentro, piernas juntas y baja la cabeza, inspirando. Sube soltando el aire, centralizando hombros, costillas, barriga, piernas juntas y baja la cabeza con la espalda apoyada. Sube la cabeza soltando el aire, alarga más tu cuello, baja, inspirando. Sube la cabeza soltando el aire, eleva los homóplatos del suelo y baja, inspira. Suelta el aire y sube la cabeza una vez más, abdomen adentro y baja la cabeza. Coloca los brazos a los lados del cuerpo, podos para afuera, abre el pecho, antebrazos cerca del glúteo. Inspira y al soltar el aire, centraliza y sube la pierna derecha a 90 grados. Inspira de nuevo y al soltar el aire, centraliza hombros, costillas, abdomen y sube la pierna izquierda. Junta ambas piernas, inspirando y al soltar el aire, baja los pies apoyando la columna lumbar. Separa pies y rodillas, inspira. Suelta el aire, centraliza y sube la pierna izquierda. Inspira, suelta el aire, centraliza y sube la pierna derecha. Junta las piernas, inspirando y al soltar el aire, baja los pies sin contraer el cuello ni los hombros. Separa los pies y las rodillas, inspira. Suelta el aire y sube la pierna derecha. Inspira, suelta el aire y sube la pierna izquierda. Junta las piernas, inspirando y suelta el aire, bajando los pies, alargando la cervical. Inspiro y separo pies y rodillas. Suelta el aire y sube la pierna izquierda. Tomo aire y al soltar subo la derecha. Junta ambas piernas, inspira. Suelta el aire y baja los pies apoyando tu lumbar. Inspira, separa pies y rodillas, codos para afuera. Suelta el aire y sube pierna derecha. Inspirando, suelta el aire y sube la pierna izquierda. Junta ambas piernas, inspira. Y baja los pies soltando el aire, apoyando la columna en la colchoneta. Separo pies, inspiro. Suelto el aire y subo pierna izquierda. Inspiro, suelto el aire y subo la derecha. Junta las piernas y los pies, inspirando. Suelta el aire y baja las piernas con el cuello y los hombros relajados. Separo piernas y pies, inspiro. Suelta el aire y sube pierna. Inspira, suelta el aire y sube la otra pierna. Junta las piernas, inspirando. Y suelta el aire con el abdomen adentro y el lumbar apoyado. Inspiro, suelto el aire y subo una pierna. Inspiro a largo cervical, suelto el aire y subo la otra. Junta ambas piernas, inspirando. Suelta el aire y baja las piernas con el hombro abierto. Inspiro y separo pies y rodillas. Suelto el aire y subo una pierna. Inspira, a largo cervical, suelta el aire y sube la otra. Junta ambas piernas, suelta el aire, cerrando costillas, abdomen adentro. Separa pies y rodillas, inspirando. Suelta el aire y subo una pierna. Inspira y suelta el aire y sube la otra. Junta las piernas, inspirando. Suelta el aire y baja los pies, abdomen hacia adentro. Rueda por el lateral y siéntate. Coloca las manos a los lados del glúteo y lleva el glúteo hacia atrás. Extiende rodillas al frente. Proyecta los pies como si estuvieran apoyados en una pared. Extiende brazos al frente, con el codo hacia afuera y la palma de la mano hacia abajo. Monta, cúrvase. Haz que tu columna esté redondita, flexionada, mirando hacia el ombligo. Bascula muchísimo y lleva el sacro hacia atrás, apoyándolo en la colchoneta. Vuelve hacia adelante hasta que tus hombros se encuentren encima de las caderas. De nuevo, con la espalda redondita, flexionada, ve hacia atrás, basculando. Inspira mientras vas hacia atrás. Al soltar el aire, vuelve hacia adelante, alargando tu cervical, aunque la espalda continúe estando flexionada, redondita. Ve atrás, inspirando, basculando. Atención al dedo pequeño del pie, en línea con el dedo grueso. Suelta el aire y vuelve hacia adelante, alargando la cervical, pero continúa basculando. Ve hacia atrás de nuevo. Rodillas miran al techo. Bascula y apoya el sacro. Apoya el pantalón en la colchoneta. Inspira y ve hacia adelante, soltando el aire, centralizando. Costillas adentro, abdomen adentro. Vamos hacia atrás. Bascula, inspira, abdomen adentro. Suelta el aire y vuelve al frente, hombros lejos de las orejas, alargando la cervical. Ve atrás, inspirando. Y ve atrás, gracias a la basculación, no porque te tires. Suelta el aire y vuelve hacia adelante, creciendo cervical, cerrando costillas, abdomen hacia adentro. Ve atrás, basculando. Inspirando. Hombros lejos de oreja. Suelta el aire y vuelve hacia adelante. Bascula mientras vas hacia adelante. Volvemos hacia atrás. Inspirando. Alargando la columna aunque permanezca redondita. Suelta el aire y vuelve al frente. Codos hacia afuera. Dedo pequeño del pie en línea con el grueso. Y ve atrás. Basculando. Mantén la columna flexionada, mira el ombligo. Suelta el aire y vuelve hacia adelante. Alarga la cervical pero bascula al mismo tiempo. Y atrás. Inspirando. Alarga la columna y bascula. Imagina que se hace más largo a tu cervical. Suelta el aire y vuelve al frente. Abdomen adentro. Alarga tu cuello. Ahora coloca las manos a los lados del glúteo. Flexiona rodillas. Lleva el glúteo hacia los pies. Rueda por el lateral. Y túmbate hacia arriba. Coloca brazos a los lados del cuerpo. Codo para afuera. Palma de las manos hacia abajo. Piernas y pies separados a un puño de distancia. Inspira. Y al soltar el aire, bascula y sube el glúteo. Sube el lumbar y la columna dorsal. La espalda alta. Estando arriba bascula. Inspira. Y al soltar el aire baja vértebra por vértebra hasta apoyar de nuevo el sacro y el glúteo. Inspirando. Suelta el aire y bascula. Sube glúteo, lumbar y dorsal proyectando rodillas hacia delante y alargando la cervical. Bascula estando arriba. Inspira. Suelta el aire y cierra costillas para apoyar espalda alta. Bascula para apoyar espalda media y espalda baja. Inspira de nuevo. Abre el pecho. Suelta el aire y bascula. Sube el glúteo. Sube lumbar y dorsal. Proyecta rodillas, codos para afuera. Inspira. Suelta el aire y baja la espalda alta, la espalda media. Intenta relajar hombros, abrir el pecho y apoya el glúteo. Inspiro de nuevo. Suelta el aire y basculo. Sube glúteo. Sube lumbar y dorsal. Sube todo lo posible mientras seas capaz de bascular. Inspiro arriba y suelta el aire bajando vértebra por vértebra. Hasta apoyar el glúteo de nuevo. Inspiro. Codos hacia afuera. Suelta el aire y sube glúteo. Lumbar y dorsal. Arriba. Inspira. Suelta el aire y ve bajando vértebra por vértebra. Los antebrazos deben rozar el glúteo, cerquita de tu cuerpo. Inspiro. Suelta el aire y basculo. Sube glúteo. Sube la columna. Bascula y alarga cervical. Inspira. Y baja vértebra a vértebra, relajando hombros, abriendo el pecho y alargando tu cervical. Inspiro de nuevo. Suelta el aire y sube el glúteo. Sé consciente del apoyo de tus metatarsos, de tus pies. Inspira. Suelta el aire y baja vértebra por vértebra, apoyando el lumbar y por último el glúteo. Inspirando. Soltando el aire, bascula y sube. Sube y bascula estando arriba. Inspira. Y suelta el aire, bajando vértebra por vértebra, codos hacia afuera, alarga tu cervical. Inspirando. Suelta el aire y sube glúteo, lumbar y dorsal. Bascula estando arriba, proyecta rodillas. Inspira. Suelta el aire y baja vértebra por vértebra, codos hacia afuera, abre el pecho. Inspira. Suelta el aire y sube el glúteo, apoya el primer metatarso. Inspirando. Suelta el aire y baja vértebra por vértebra, cerrando costillas y centralizando. Junta las rodillas y los pies. Vuelve a proyectar tu cervical, abrir el pecho, codos para afuera, antebrazos cerca del glúteo y palma hacia abajo. Inspira y al soltar el aire, centraliza. Baja hombros, cierra costillas, mete barriga y junta piernas. Inspira y al soltar el aire, sube la cadera y la rodilla a 90 grados. Lleva la rodilla hacia adentro, inspirando y haciendo un círculo, ve hacia afuera, soltando el aire. Tomo aire hacia adentro y suelto el aire hacia afuera. Muchísima atención a que el glúteo esté totalmente apoyado en la colchoneta siempre. Inspiro dentro, suelto el aire cuando voy hacia afuera, abdomen hacia adentro. Inspiro dentro, suelto cuando voy hacia afuera, centralizando. Abre tu pecho y alarga la cervical. Inspiro dentro y suelto el aire yendo hacia afuera con el glúteo apoyado por completo en la colchoneta. Cambia el sentido, suelta el aire cuando vas hacia afuera. Inspiro, círculo hacia adentro, suelto el aire, círculo hacia afuera. Inspiro cuando voy dentro, suelto el aire cuando voy hacia afuera. Inspira adentro, alarga tu cervical. Suelta el aire y centraliza yendo hacia afuera. Apoya bien el glúteo. Inspira adentro, suelta el aire cuando vas afuera y no permitas que la otra rodilla se mueva hacia afuera. Inspira hacia adentro, suelta el aire centralizando cuando vayas hacia afuera. Inspirando, suelta el aire y ahora baja el pie al suelo. Vuelve a tomar aire con las piernas juntas. Al soltar el aire, centraliza y solo entonces sube la otra pierna. De nuevo, lleva la rodilla hacia adentro, inspirando, suelta el aire haciendo el círculo hacia afuera, centralizando. Adentro, inspiro. Hacia afuera, suelto el aire, cierra costillas, codos hacia afuera. Inspira cuando vayas hacia adentro. Suelta el aire y cierra costillas, abdomen adentro. Inspiro dentro, lumbar apoyado, suelto el aire y el glúteo siempre apoyado en la colchoneta. Inspiro dentro y al soltar el aire, centraliza los antebrazos bien cerca del glúteo. Hacia adentro, inspiro. Suelto el aire haciendo el círculo hacia afuera. Inspiro y al soltar el aire, centraliza y cambia el sentido. Adentro, tomo aire. Suelto el aire cuando voy afuera. Adentro, inspiro y abro el pecho. Suelto el aire y centraliza al hacer el círculo. Inspiro adentro, la otra rodilla no se mueve. Y suelto el aire cuando voy hacia afuera. Inspira y alarga la cervical. Suelto el aire cuando vas afuera. Inspirando y cuando sueltes el aire, cuidado, baja el pie al suelo. Piernas y pies juntos. Inspira y al soltar el aire, sube una pierna, extiende la rodilla al techo y gira la rodilla hacia afuera. Coloca una mano detrás de otra, detrás del muslo, con los codos hacia afuera. Inspira y al soltar el aire, acerca la pierna hacia ti. Toma aire, suelta el aire y vuelve a acercar la pierna hacia ti. Por tercera vez, inspira, suelta el aire y acerca la pierna más hacia ti. El pie en punta, suelta el aire y marca el talón. Inspiro punta, suelto el aire y talón. Una vez más, punta, suelto el aire y talón y me quedo proyectando el talón. Proyectando el talón, inspira. Proyectando el talón, suelta el aire y centraliza. Proyecta el talón, inspirando. Suelta el aire, cierra costillas, abdomen adentro. Coloca el pie en punta, dobla la rodilla, coloca los brazos a los lados del cuerpo y centralizando, baja el pie al suelo con el lumbar apoyado. Piernas juntas, inspiro y al soltar el aire, centraliza y sube la otra pierna. Extiende la rodilla hacia el techo, gira la rodilla hacia afuera y vuelve a colocar las manos detrás del muslo. Inspira, codos abiertos, suelta el aire y acerca la pierna. Inspira, suelta el aire y acerca un poco más. Toma aire, suelta el aire y acerca más aún. Pie en punta y en talón. En punta, inspira. Proyecta el talón y suelta el aire. En punta, inspira y suelto en talón. Quédate proyectando el talón con la rodilla estirada, abriendo el pecho, inspirando y soltando el aire con calma. Cierra bien las costillas, abdomen adentro. Inspirando, soltando el aire, abre el pecho. Coloca el pie en punta, dobla la rodilla, braza los lados del cuerpo y baja el pie al suelo con las piernas juntas y los pies juntos. Lumbar apoyado. Rueda por el lateral y siéntate. Coloca las manos a los lados del glúteo y lleva el glúteo un poquito más hacia adelante. Los pies juntos, las rodillas separadas a la anchura de las axilas y las manos debajo de los muslos. Que tus pies se encuentren a un pie de distancia del glúteo. Abre los codos y monta curva C. Manteniendo la curva C de tu columna, inspira y al soltar el aire, centraliza, baja hombros, cierra costillas, mete ombligo adentro y junta los isquiones. Los isquiones son los dos huesitos sobre los que te sientas cuando estás sentado o sentada en una silla. No hay que hacer nada físico para juntar los isquiones. Es tu intención. Solamente tu intención. No hay que apretar las nalgas ni el abdomen. Simplemente imagina que esos dos huesitos se acercan. Ahora, en esta postura, quizás no los notes, quizás no estés sentado o sentada sobre ellos. Pero imagina que se acercan. La centralización, cuando las rodillas están separadas, finaliza intentando con tu intención juntar los isquiones. Solo es intentar. No hay que hacer nada físico. Al igual que cuando proyectas la cervical, no contraes ningún músculo. Solo es tu intención. Así que crece, inspirando. Y mientras creces, suelta el aire. Baja hombros, cierra costillas, mete ombligo, mete barriga y junta los isquiones con tu intención. De nuevo, inspira y proyecta tu cervical. Tu columna no se mueve, siempre está flexionada. Al soltar el aire, hombros abajo, costilla adentro, barriga adentro. Intenta juntar isquiones. Y aunque estés centralizando, sigue proyectando tu cervical. Coloca las manos a los lados del glúteo. Lleva el glúteo hacia atrás, rueda por el lateral y túmbate hacia arriba de nuevo. Piernas juntas, pies juntos, brazos a los lados del cuerpo. Con los antebrazos cerca del glúteo y la palma hacia abajo, codo hacia afuera. Proyecta la cervical, abre el pecho. Inspira por la nariz y por la nariz. Suelta el aire y centraliza. Bajando hombros, cerrando costillas, metiendo barriga y juntando piernas. Inspira y al soltar el aire, flexiona las caderas a 90 grados. Coloca las manos detrás de la cabeza. El lumbar apoyado. Inspira y al soltar el aire, lleva barbilla a la garganta. Sube cabeza, sube homóplatos y mira al ombligo. Extiende una pierna y extiende la otra. Extiende una y extiende otra. Extiende las piernas de forma alterna durante 10 veces cada pierna. Ve inspirando con calma y soltando el aire. El abdomen adentro, siempre mirando al ombligo y el lumbar bien apoyado. Inspirando y soltando el aire. Inspirando y soltando el aire. Con calma y sintiendo el estiramiento del cuello por atrás. Junta las dos piernas, extiende, inspira, flexiona y suelta el aire. Extiende las dos piernas, inspira, flexiona, suelta el aire. Inspiro y cabeza arriba, suelta el aire, flexiona. Inspira, extiende, flexiona mirando al ombligo siempre. Inspira, extiende, suelta el aire al flexionar. Inspira y lumbar apoyado, suelta el aire al flexionar. Inspirando, soltando el aire abdomen adentro. Inspira, extiende, suelta el aire. Inspira y mirando el ombligo, suelta el aire. Inspira, extiende, suelto y abdomen adentro. Brazos a los lados y cabeza hacia el suelo. Inspira y al soltar el aire, baja los pies con el lumbar apoyado. Pies juntos, piernas juntas, manos detrás de la cabeza de nuevo. El lumbar apoyado, homóplatos separados, hombros lejos de oreja. Inspira y al soltar el aire, mira hacia el ombligo y sube la cabeza. Gira hacia un lado. Al centro, inspira, suelta el aire y gira hacia el otro. Al centro, inspira, suelta el aire y gira. Al centro, inspira, suelta el aire al otro. Y al centro, inspira. Baja la cabeza, rueda por el lateral, siéntate y lleva el glúteo un poco hacia atrás. Extiende las piernas hacia el frente. Coloca las rodillas separadas a un puño. Los tobillos en flexión dorsal. Colocando los pies como si estuvieran apoyadas las plantas de los pies en una pared. Que el dedo pequeño esté en línea con el dedo grueso. Que las rodillas miren al techo, no rotadas hacia adentro ni hacia afuera. Tu columna erguida, mirando al frente. Que la cabeza, la dorsal y el sacro se coloquen como si estuvieran apoyados en una pared, en el mismo plano. Lleva los brazos al frente, con los hombros lejos de las orejas, los codos hacia afuera. Las manos a la anchura de los hombros con las palmas hacia abajo. Inspira, estando erguido o erguida. Y al soltar el aire, lleva la barbilla a la garganta. Coloca tu columna en flexión, en curva C, redonda. Y suelta el aire. Vuelve a la posición inicial, basculando. Hasta lograr que cabeza, dorsal y sacro se coloquen en el mismo plano. Inspira, creciendo, levitando. Y al soltar el aire, vuelve a llevar barbilla a la garganta. Ve al frente, siente el estiramiento. Ve atrás, inspirando, creciendo, volviendo a la verticalidad. Suelta el aire, flexiona cervical, dorsal. Ve al frente, todo lo posible. Abdomen adentro. Vuelve hacia la verticalidad, gracias a la basculación. Basculación, bascula tanto que la dorsal y la cabeza vuelven a la posición erguida. Inspira, suelta el aire, ve hacia adelante. Hombros lejos de las orejas, centraliza al soltar el aire. Vuelve hacia atrás, basculando. Inspirando, crece, levita. Dedo pequeño del pie en línea con el grueso. Suelta el aire, ve al frente. Ve lo más lejos posible. Vuelve hacia atrás, basculando. Inspirando y creciendo, alarga tu columna. Una vez más. Suelta el aire, ve hacia adelante. Centraliza, hombros lejos de oreja, costillas adentro, barriga adentro, isquiones juntos. Y vuelve a la posición inicial, inspirando. Coloca las manos a los lados del cuerpo. Flexiona rodillas, lleva el glúteo hacia los pies, rueda por el lateral y túmbate hacia arriba de nuevo, con las piernas y los pies juntos. Brazos a los lados del cuerpo, codos hacia afuera. Abre pecho y proyecta la cervical. Abre los brazos en cruz. Que las manos queden a la altura de los hombros, con las palmas hacia arriba. Que todas las uñas de las manos toquen el suelo. Que el codo, los codos, toquen el suelo. Inspira y al soltar el aire, lleva las dos piernas hacia la derecha, dejando el pie de arriba sobre el pie de abajo, hombros apoyados. Inspira y al soltar el aire, centraliza y coloca la espalda por completo en la colchoneta hasta que tus piernas vuelvan a estar en la posición inicial. Toma aire, suelta el aire y centralizando, lleva las piernas hacia la izquierda. Brazos apoyados, nota el estiramiento en el costado, en el lateral. Inspira y al soltar el aire, vuelve al centro apoyando la espalda por completo en la colchoneta. Uso tu abdomen para mover tu columna. Inspira de nuevo, suelta el aire y ve hacia la derecha. Cierra las costillas y proyecta los brazos lejos. Toma aire y al soltar el aire, vuelve al centro. Inspira en el centro, suelta el aire cuando voy hacia la izquierda. Suelta el aire cerrando costillas para notar más aún el estiramiento en el lateral. Toma aire, suelta el aire y centralizando, apoyo la espalda por completo en el suelo. Inspira de nuevo, suelta el aire y ve hacia la derecha. Cierra costillas, mete barriga, siente el lateral. Inspira, suelta el aire y cerrando costillas vuelve al centro, abdomen adentro. Inspira, suelta el aire, ve hacia la izquierda. Inspira, inspira de nuevo, suelta el aire y regresa a la espalda a la colchoneta. Relaja hombros, proyecta cervical. Inspira, suelta el aire y ve hacia la derecha. Cierra costillas, nota el estiramiento. Inspira, suelta el aire y vuelve a apoyar la espalda en la colchoneta. Inspira de nuevo, suelta el aire y ve hacia la izquierda. Bascula a pesar de estar rotada, rotada la columna. Inspira, suelta el aire y vuelve al centro. Inspira de nuevo, suelta el aire y centralizando, ve hacia la derecha. Inspira, suelta el aire y regresa al centro usando tu abdomen. Inspira, suelta el aire y vuelve hacia la izquierda. Inspirando, alargo cervical y suelta el aire centralizando y apoyando la columna en la colchoneta. Inspira, suelta el aire y ve hacia la derecha una vez más. Toma aire, suelta el aire y cierra costillas, abdomen adentro, regresa al centro. Toma aire, suelta el aire cuando vayas hacia la izquierda. Toma aire, suelta el aire centralizando, regresa al centro. Inspira, suelta el aire y ve hacia la derecha. Toma aire, centraliza y regresa al centro, abdomen adentro, junta las piernas. Inspira otra vez, suelta el aire y voy hacia la izquierda. Inspira y suelta el aire regresando al centro. Lleva los brazos a los lados del cuerpo, gira por el lateral, siéntate, cruza las piernas. Y comenzamos el siguiente ejercicio que se llama el cosaco. Tu columna debe de estar erguida, la cabeza, la dorsal y el sacro como si estuvieran apoyados en una pared, en el mismo plano. Siente que creces. Coloca un brazo sobre otro, hombros lejos de las orejas, homóplatos separados y columna erguida. Rota la columna hacia la derecha, nariz, muñecas y canalillo en línea. Inspira. Al soltar el aire, regresa al centro usando tu abdomen, abdomen adentro. Rota hacia la izquierda, creciendo, cabeza un poquito hacia atrás, inspirando. Suelta el aire y regresa la columna al centro con el abdomen adentro y las costillas adentro. Puedes bajar los brazos si quieres, si notas el hombro muy cargado, muy contraído. Rota, inspirando. Suelta el aire y regresa al centro centralizando y creciendo la columna al techo. Rota hacia la izquierda, inspira, cabeza un poquito hacia atrás. Suelta el aire y elonga tu columna hacia el techo abdomen adentro. Rota hacia la derecha, inspira, haz coincidir tu nariz con las muñecas. Suelta el aire y centralizando abdomen adentro, regresa al centro. Rota hacia la izquierda, que el glúteo no se mueva, que esté igual de apoyado. Inspira, suelta el aire y regresa al centro, abdomen hacia adentro. Rota hacia la derecha, inspira, cabeza un poquito hacia atrás. Columna arguida, suelta el aire y regresa hacia el centro. Inspira, rotando hacia la izquierda, elonga tu columna, que sea alta. Suelta el aire y regresa centralizando, hombros lejos de orejas, costillas hacia adentro. Rota hacia la derecha, inspira, crece. Al soltar el aire, regresa al centro, abdomen adentro, elonga la columna. Rota hacia la izquierda, rota hacia la izquierda, separando homóplatos, inspira, regresa al centro, soltando el aire, que la cabeza no vaya adelante. Rota a la derecha, inspirando. Suelta hacia la izquierda, crece. Suelta el aire y regresa, hombros abajo, costillas adentro. Rota hacia la izquierda, inspira, hombros lejos de las orejas y vuelve al centro, soltando el aire. Rota a la derecha, inspirando. Suelta el aire cuando regreses al centro, abdomen hacia adentro. Rota hacia la izquierda, imagina que tu columna crece hacia el techo, inspira. Suelta el aire, centraliza y regresa. Rota a la derecha, nariz, manos, canalillo en línea, inspira. Suelta el aire y regresa al centro, abdomen adentro. Rota a la izquierda y el glúteo no debe moverse. Al soltar el aire, regresa al centro. Rota hacia la derecha, inspirando. Suelta el aire y regresa al centro y una vez más, rota hacia la izquierda, inspira. Y al soltar el aire, regresa al centro. Baja los brazos, junta las piernas y túmbate hacia abajo, con las dos manos debajo de la frente. Acomódate. Intenta que las axilas vayan hacia el suelo, todo lo posible. Inspira y al soltar el aire, sube la cabeza y sube el pecho, basculando, llevando el pubis a la nariz, costillas adentro, abdomen adentro, alarga tu cervical. Baja de nuevo la cabeza. Intenta que las axilas se apoyen en el suelo, en la medida de lo posible, hombros lejos de oreja. Vuelve a bajar, alargando tu cabeza hacia adelante y basculando, abdomen adentro. Inspira, suelta el aire y sube la cabeza de nuevo, hombros lejos de oreja, homóplatos separados. Y baja la cabeza, tomando aire. Inspirando y suelta el aire, sube la cabeza, sube la mirada, costillas adentro, abdomen adentro, bascula un poquito y proyecta tu cervical. Inspirando, bajo la cabeza y apoyo el pecho y alejo hombros de oreja. Suelta el aire y vuelve a subir. Las piernas en el suelo, los pies en el suelo, basculando y alargando cervical. Inspira, bajando la cabeza y el pecho, aleja los hombros de las orejas. Suelta el aire, sube cabeza, sube la mirada un poquito entre el suelo y la pared, bascula y proyecta cervical. Y baja la cabeza, inspirando. Suelta el aire y sube la cabeza de nuevo. Bascula, abdomen adentro, que tu barriga no presione la colchoneta. Y baja la cabeza, inspirando, intentando que las axilas estén lo más hacia el suelo posible. Sube la cabeza, eleva el pecho un poco. Suelta el aire al subir, apoya bien las piernas en la colchoneta. Baja de nuevo, inspirando. Alarga tu cervical y bascula al mismo tiempo. Sube, mira un poquito hacia el frente, soltando el aire, centraliza. Hombros, costillas, barriga adentro. Baja la cabeza, inspirando. Soltando el aire, vuelve a elevarla, abriendo el pecho, alejando los hombros de las orejas. Y baja hacia la colchoneta, inspirando de nuevo. Ahora, coloca los brazos a los lados del cuerpo. Que el dedo gordo no toque el suelo. El dedo gordo de la mano. Inspira y sube, soltando el aire. Baja la cabeza y el pecho. No es necesario tocar el suelo con la frente. Sube de nuevo, mira entre el suelo y la pared. Suelta el aire y bascula. Baja la cabeza, inspirando, creciendo tu cervical. Suelta el aire, eleva tu mirada, bascula todo lo posible y baja. Inspirando, hombros lejos de oreja. Suelta el aire, sube la mirada, muslos apoyados, empeine apoyado. Alarga la cabeza, alarga cervical y baja la cabeza, inspirando. Sube, sube, soltando el aire, centraliza, cierra las costillas y mete la barriga. Baja la cabeza, inspira. Sube de nuevo, sube de nuevo, suelta el aire, apoya los muslos, apoya el empeine y baja, inspirando. Soltando el aire, eleva tu mirada, eleva también un poquito el pecho. Abre el pecho y baja, tomando aire. Soltando el aire, vuelve a subir. Mira al frente, aleja hombros de oreja, bascula un poco. Baja la cabeza, inspirando. Suelta el aire y eleva la mirada. Abre el pecho, bascula y baja, inspira. Una vez más, suelta el aire, eleva tu cabeza y el pecho, bascule, proyecta cervical y baja la cabeza. Coloca las manos debajo de los hombros, lleva el glúteo hacia atrás, hacia los talones, estira los brazos. Vuelve a tumbarte boca abajo, coloca las manos debajo de la frente, axilas lo más próximas al suelo, bascula y proyecta la cervical. Intenta que las axilas estén lo más cerca del suelo posible, flexiona la rodilla derecha y con tu mano agarra el tobillo derecho, con tu mano derecha. Que el talón no esté pegado al glúteo, sépáralo todo lo posible, todo lo que tu brazo te dé. Y si no es posible, si no te sientes cómodo, puedes colocarte un calcetín y agarrar el calcetín en lugar de tu tobillo. Simplemente respira con calma, basculando todo lo posible y centralizando, así notarás el muslo por delante. Ahora, cambia el brazo. Las rodillas estarán separadas a un puño. Intenta que tus dos hombros estén a la misma altura, que no haya un hombro más cerca del techo que el otro. Intenta bascular, proyectar la cervical y cada vez que sueltes el aire, centralizar. No pegues el talón al glúteo, alejalo todo lo posible y podrás bascular mejor y estirar tus cuádrices y tus psoas, la zona de la ingle. Intenta de una manera segura, inspirando y soltando el aire con calma. Coloca las manos debajo de la frente, extiende el brazo derecho hacia arriba, flexiona las rodillas y las caderas 90 grados. Asegúrate que la espalda alta y el glúteo estén en línea con la colchoneta. Coloca la mano del brazo de arriba a la altura de las costillas y extiende la pierna de arriba en línea con tu cuerpo. Coloca el pie de arriba a la altura de la cadera, sube la pierna todo lo posible, inspirando, sin dejar que la cintura se pegue al suelo y baja la pierna hasta que el pie llegue a la altura de la cadera. Sube y suelta el aire al bajar. Inspiro y crece la cervical, suelto el aire y bajo centralizando. Inspiro y suelta el aire. Intenta alejar tu pierna todo lo posible, imaginándolo. Arriba, inspirando, suelto el aire y alejo hombro de oreja. Nota el estiramiento del cuello gracias a alejar el hombro de la oreja. Inspiro arriba, suelto el aire y centralizo al bajar. Solo bajo hasta que el pie esté a la altura de la cadera, no hasta el suelo. Inspiro con el glúteo hacia adelante, suelto el aire y bajo. Hacemos círculos hacia atrás, desde donde se encuentra el cuerpo hacia atrás, círculos pequeñitos. Respirando con calma y ahora cinco círculos hacia adelante. Respirando con calma y centralizando. Coloca una rodilla sobre la otra. Y ahora vamos a cambiar de lado. Vuelve a tumbarte de lateral. Asegúrate que la cabeza, la espalda alta y el glúteo se encuentran en línea con el borde de la colchoneta. Caderas y rodillas a 90 grados. La mano de arriba a la altura de las costillas apoyadas en la colchoneta. Que la cintura deje un hueco en el suelo, que el hombro no esté ni hacia la oreja ni hacia adelante. Extiende la pierna de arriba, que el pie esté a la altura de la cadera. Manteniendo el hueco de la cintura con el suelo, pero las costillas del costado apoyado en la colchoneta. Mantén ese hueco durante todo el ejercicio. Sube la pierna, proyectando la pierna lejos, inspira y baja soltando el aire. Arriba inspira y baja soltando. Sube con el glúteo hacia adelante y centraliza al bajar. Inspire, proyecta cervical, baja soltando el aire. Inspiro, suelto y cierro costillas. El hueco de la cintura permanece cada vez que subas. Inspiro arriba, suelto el aire al bajar. Inspiro, suelto y cierro costillas. Alarga la pierna y alarga la cervical al mismo tiempo. Inspira, suelto y siento el cuello estirando. Y ahora hacemos cinco círculos hacia atrás, desde donde está nuestro cuerpo hacia atrás. Pequeños círculos que no muevan nuestra columna. Ahora cinco círculos hacia adelante, inspirando y soltando el aire con calma. Coloca una rodilla sobre la otra y siéntate. Cruza las piernas y vuelve a colocar tu columna erguida, cabeza, dorsal y sacro, como si estuviera apoyado en una pared. Siente que levitas, sin apretar las nalgas, sin contraer ningún músculo. Solamente siente que creces tu columna hacia la cabeza y la cabeza hacia el techo. Lleva un brazo cerca de la cabeza hacia el techo. Inspira y al soltar el aire, flexiona tu columna hacia el lateral, creciendo. Tu objetivo no es llevar la cabeza al suelo, sino llevar la cabeza hacia el techo. Toma aire y vuelve a la verticalidad, soltando el aire. Brazo al techo, inspira. Suelta el aire hacia el lateral. Centraliza, cierra costillas. Puedes apoyarte en la mano para que el glúteo no se levante. Inspira de nuevo y al soltar el aire, vuelve cerrando costillas, abdomen adentro. Sube el brazo, inspira, suelta el aire y vea el lateral, glúteo apoyado. Siente el estiramiento en el costado, inspira y suelta el aire al volver, cerrando costillas y centralizando. Brazo al techo, inspiro. Suelta el aire al lateral. Centraliza, apóyate en la mano para apoyar bien el glúteo. Inspira y vuelve sin apoyarte en la mano del suelo. Con la fuerza de la cintura. Sube el brazo de nuevo, inspira. Suelta el aire al lateral. Siente el estiramiento, crece. Inspira. Y ahora coloca la mano en la cabeza. Suelta el aire y mira hacia el hombro de abajo. Vuelve a subir el brazo, mira al frente y vuelve a la verticalidad. Ahora cambiaré de postura para que puedas ver el ejercicio desde otro plano. Cambiamos el brazo. Sube el brazo, inspira. Suelta el aire y vamos al lateral. Tu cabeza no va al suelo. La cabeza va hacia el techo. Tu columna crece. Puedes apoyarte en la mano del suelo para apoyar bien el glúteo. Inspira. Y al soltar el aire, asegúrate que vuelves con la cintura. Sube el brazo, inspira. Suelta el aire, ve al lateral. Apóyate en la mano para apoyar bien el glúteo. Y crece tu columna. Inspira. Y al soltar el aire, puedes levantar la mano y así asegurarte que vuelves con la fuerza de la cintura y de las costillas. Baja el brazo. Sube el brazo de nuevo, inspira. Suelta el aire, ve al lateral. Apoya el glúteo, crece. Hombros lejos de oreja. Inspira. Y al soltar el aire, vuelve con la cintura. No es necesario levantar la mano. Con no apoyarla fuerte es suficiente. Vuelve a subir el brazo, inspira. Suelta el aire y ve al lateral. Crece tu columna. Cabeza hacia atrás, que no se desplace adelante. Toma aire y vuelve soltando el aire. Baja el brazo. Una más arriba el brazo, inspira. Suelta el aire y voy al lateral. Mano en la cabeza. Mira hacia el hombro de abajo. Cierra las costillas. Siente el estiramiento. Mira al frente, extiende el brazo, inspira. Y vuelve soltando el aire. Baja el brazo. Ahora, colócate en cuadropedia. Manos debajo de los hombros, piernas juntas, rodillas debajo de las caderas. Por favor, que la cabeza no caiga. Que tu cabeza esté en línea con tu espalda dorsal. Las costillas siempre adentro. La barriga siempre adentro. Los pies deben intentar apoyar los dedos por completo, incluso si puedes los metatarsos. Inspira y al soltar el aire, sube ambas rodillas un centímetro de la colchoneta. Vuelve a colocarlas en la colchoneta. Alarga tu cervical. Ten cuidado de mantener la alineación de la columna. Mantén la cabeza, la dorsal y el sacro en el mismo plano, como si el suelo bajara hacia tu columna y tuvieras que apoyarte en él, hombros lejos de oreja. Inspira, suelta el aire y centralizando vuelve a subir las rodillas, codos hacia afuera. Baja rodillas, inspira, suelta el aire y vuelve a elevar las rodillas, centralizando, abdomen adentro. Bajo rodillas, inspiro, suelto el aire y sube rodillas de nuevo, centralizando, abdomen adentro, costillas adentro. Baja rodillas, inspira, suelta el aire, centraliza y sube ambas rodillas, alarga tu cervical. Baja rodillas, inspirando, suelta el aire y vuelve a subir las rodillas, abdomen adentro. Baja rodillas, alarga cervical, hombros lejos de oreja, inspira. Baja rodillas, suelta el aire, centraliza y abdomen adentro. Baja rodillas, inspirando, suelta el aire y sube las rodillas, alarga la cervical. Baja rodillas, inspira. Suelta el aire, centraliza y sube las rodillas de nuevo. Inspira mientras bajas. Suelta el aire, centraliza y sube. Inspira mientras bajas. Y coloca los antebrazos, si quieres, en la colchoneta, si notas que las muñecas te molestan. Al soltar el aire, centraliza y sube las rodillas. Baja las rodillas, inspirando. Apoya el dorso del pie, el empeine. Lleva el glúteo hacia los talones y extiende los brazos al frente. Siente el estiramiento de los costados. Lleva los brazos hacia atrás. Báscula, incórpórate y siéntate de nuevo. Planta con planta del pie, rodillas hacia afuera. Que los pies se encuentren a un pie de distancia del glúteo. Flexiona la columna y lleva los brazos a los lados del cuerpo. Mantén la curva C durante todo el ejercicio. Se trata de un ejercicio estático. No dejes que tu cabeza caiga entre los brazos. Inspira y al soltar el aire, crece la cervical y centraliza. Inspirando y soltando el aire, asegúrate que los hombros están lejos de las orejas, costilla dentro, barriga dentro, isquiones juntos, con tu intención, sin contraer nada. Alarga tu cervical, inspirando con calma y suelta el aire en tres tiempos, en dos tiempos, en un tiempo. Una más. Inspira, crece la cervical, espalda redondita. Y al soltar el aire, centraliza con calma. Ahora, colócate en cuclillas. Sube el glúteo. Baja la cabeza. Estira las piernas todo lo posible. No es necesario llegar al suelo. Aunque tu objetivo es que algún día llegues al suelo con las manos. Pega el pecho a las piernas todo lo posible. Y coloca más peso en la punta del pie que en el talón. Mete cabeza entre brazos y relaja los hombros. Flexiona una rodilla. Mantente en esta posición con los dos talones apoyados en el suelo y una rodilla flexionada y la otra estirada durante tres respiraciones lentas. Inspirando con calma y soltando el aire. Ahora, cambia, extiende la otra y flexiona la que tenías extendida. Si quieres, puedes colocar los brazos cruzados. Si de este modo tus hombros van a estar más relajados. Estira los dos brazos y las dos piernas. Flexiona rodillas y extiéndelas. Inspiro, flexiono, extiendo y suelto el aire. Inspiro, flexiono y suelto el aire. Y ahora me voy incorporando gracias a la basculación hasta llegar a la verticalidad. Acabas de terminar la clase. Enhorabuena. Has hecho una clase completa. Te has dedicado un ratito a ti, a tu salud, a tu bienestar. Enhorabuena. Ya estamos listos para la próxima sesión. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina